Si deseamos mover el texto que acabamos de adicionar, vamos a dar clic, un solo clic al texto. Nos van a aparecer dos botones, pero vamos a elegir el botón que tiene forma de cruz. Entonces vamos a dar un clic que vamos a sostener hasta mover nuestro texto al lugar que deseamos. Si deseamos que vaya en la parte superior y estamos conformes donde está, soltamos el clic y de esa forma está ubicado nuestro texto. Ahora, si queremos cambiar el color que por defecto Canva nos da los textos en color negro, vamos a darle nuevamente un clic al texto y en la parte superior aparecen funciones. Ustedes pueden ver que hay un icono que tiene la letra A y en la parte inferior una barra de colores. Ustedes, si se acercan, dice color del texto. Le dan un clic a ese icono y en la parte izquierda aparece una ventana donde nuevamente están los colores. Ustedes pueden elegir nuevamente los colores que están predeterminados aquí o pueden adicionar un nuevo color. Para este caso yo voy a escoger el color blanco y de esta forma yo he cambiado el color del texto. Ahora, si yo deseo también cambiar el tamaño, nuevamente le voy a dar un clic en el cuadro de texto y en la parte superior, en la barra de herramientas, aparece un botón donde se puede visualizar el número 92. Este es el tamaño de la fuente que está en mi diseño. Si yo deseo modificarlo, lo puedo hacer de dos formas. Puedo utilizar los botones más y menos o puedo digitalizar. Quizás yo voy a, para ejemplo, colocar el número 50. Le doy Enter y así el tamaño de mi texto se modifica. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. Ponle 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 pon